Vosotros oísteis y sabéis que allá los fuertes, los grandes ejercen potestad sobre los pequeños Hizo una pausa y dijo más entre vosotros Así no es, la autoridad de la iglesia es muy diferente a la del mundo Vamos a orar que podamos entender un poquito más de esta gran verdad ¿Quieren orar hermanos que están atrás también, hermanas? Por favor súmense a nosotros y oramos Bendito Padre Celestial, esta es una hermosa mañana Quiero agradecerte Señor por este sol esplendoroso Incluso por este calor Señor, tan agradable también Cuando hay lugares de la tierra que están en un frío intenso Señor mío Gracias por permitirnos hoy estar en este primer domingo del año 2024 Te presento a todo este pueblo que ha venido, los que están conectados Y oro por aquellos que aún están ausentes Algunos que están viajando Señor amado Que están en unas merecidas vacaciones quizás Que puedan regresar bajo tu protección, bajo tu fiel cuidado Que en este día que se movilizan tantas vidas y más aún mañana Incluyendo los que vamos a las convenciones Señor Seamos guardados, que podamos reincorporarnos al quehacer, a la iglesia, a la casa Al estudio, los muchachos en su momento Todo esto Señor dándote gracias por el tiempo que nos permite vivir sobre la tierra Muchas gracias por la salud y por todo esto Te quiero presentar en este momento también a mi hermano Álex León Él pudiera estar hoy aquí ayudando como siempre lo hace Te pido que esa cirugía si no se le ha practicado Que ya este Señor aporta de hacerla Y que mi hermano quede totalmente bien de ese brazo Y pueda recuperarse Señor amado de su mano Para seguir trabajando y sirviendo Como es su deseo Señor Amén y amén Gloria al Señor Tomen su lugar mis hermanos Los que están allá conectados Que ya hay ahí una cantidad muy considerable Un abrazo para ellos Vamos a estudiar esas las evidencias de la autoridad Amén Cuando en el campo político un concejal, un gobernante, un edil Un diputado, etcétera, un gobernador, un presidente Cuando sale electo le entregan una credencial Es un certificado legal que costa Eso lo hace el notariado y registro Para hacerle ver que está facultado para ejercer esa profesión O sea ese trabajo Amén En el campo espiritual Detrás de toda persona que diga tener autoridad Tiene que haber eso Que es la primera evidencia Un llamamiento Eso en el campo pastoral En el campo profético En el campo ministerial Amén Toda iglesia Como lo vimos hace ocho días Tiene el derecho de evaluar Si su líder o su pastor Si tiene un llamado divino Amén Porque si no lo tiene Es sencillamente un profesional del pulpito Y utiliza el pulpito El ministerio Para subsistir Porque también los hay En el libro de Samuel Estaba en decadencia en los tiempos de Elí Tanto que vinieron un grupo de líderes Entre comillas Y decían Ocupadnos en algunos de los ministerios Para que tengamos algo de comer O sea El ministerio era el medio de subsistencia El auténtico llamado no es así Todos los pastores llamados por Dios Estamos en esto porque los llamó Antes de ser pastores De algo vivíamos Amén En mi caso había de un jornal en el campo Porque muchos jornaleros soy Y el jornal le da uno para comer Así no sea para mucho ahorrar ni nada Pero por lo menos subsiste Entonces el llamamiento Es determinante para eso Y el que vimos es el de Moisés Donde Jehová nos llama ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque él le reclama Y le dice Yo voy ante el faraón Y le digo que deje de ir su pueblo ¿Y qué me va a creer? Él le dijo Vaya Y dile que yo soy Te he llamado Miren hermanos Jóvenes que de pronto Quieran servir al Señor Esto es determinante Uno puede llenar la cabeza De conocimientos Y de hecho Hay mucha fuente hoy Para uno informarse Y conocer Incluso nuestro seminario El IN Ya está toda la estructura virtual Para empezar Ahora en este año Aquí mismo en Río Negro Tenemos al Pastor Vito Rey Él es el Director Nacional Del Instituto Bíblico Nuestro Y hay un equipo de trabajo Armando esto ¿Para qué? Para crear conocimientos Amén Amén ¿Cómo dirigir un grupo? ¿Cómo dirigir una iglesia? ¿Cómo predicar? ¿Cómo conocer la escritura Adecuada y correctamente? ¿Cómo interpretarla? Se llama hermenéutica El arte de la interpretación bíblica Para uno no salir Con Perdónenme la expresión en internet Con una chorotada Ese es un término Muy santandereano Para decir que una brutalidad Todo eso se enseña Y eso está aquí Pero el llamamiento Debe venir de parte del Dios del cielo ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Porque si no es llamado Acuérdense que lo vimos De los hijos de Seba Se le metieron a un endemoniado A echarlo fuera En el nombre de Jesús El que predica Pablo Y el demonio No reconoció A esos Conocía a Jesucristo Y a Pablo Que si Amén Jesús el hijo de Dios Pablo llamado por Dios Pero los hijos de Seba Amén Por eso ustedes en esta obra Han oído y oirán De mucha gente Que pasaron por aquí Como estrellas fugaces Pastores Yo tengo aquí en mi memoria De sendas y de sendas Ya perdí De gente que han venido Y han pasado Vienen y pasan Vienen y pasan Llegan Y no permanece Y uno se pregunta ¿Por qué? Porque no fueron llamados Vinieron con otras motivaciones Y cuando uno ocupa un altar Con motivaciones ajenas Tarde o temprano Estará afuera Es como cuando uno llega Al evangelio Aparentemente Con otras motivaciones Porque me gustó Una muchacha Un muchacho de la iglesia Porque quiero trabajar Con fulano Fulano que tiene un negocio Y que me puede emplear El día que se le acabe El negocio O el día que la novia Lo eche O el novio lo eche Hasta ahí llegó su cristianismo Y ha pasado Bueno si ustedes no saben Yo si Ha pasado Esporádicamente No hablemos de eso Ahí está Ven por tanto Y te enviaré Y ese enviaré Es un llamamiento divino Ahí se origina La autoridad de Moisés Además de la varita esa Que también era un símbolo De autoridad A ver avancemos por favor Gloria al Señor Vamos a la lección Y veamos En la segunda credencial De una persona llamada Alabado sea el Señor Colóquenme allí por favor La lección Y avanzaremos un poco más Sea Dios glorificado Para siempre Amén Sigo saludando A los que siguen conectando Un abrazo para todos ellos Alabados sea el Señor Oigan aquí Su conducta Testimonio Y comportamiento Lean esas tres palabras ¿Cuáles? Nada habla más De una persona Que diga ser llamada Que lo que es No lo que hace Por eso es que en Hebreos Leímos un texto Hace ocho días Que se lo recuerdo hoy Dice Hebreos 13 Creo que es 7 Considerad cuál haya sido El resultado De su conducta Pastores Que de pronto Llegarán a ver este video Que estos videos Son muy vistos Por pastores A mí me escriben De lejos Y bendigo al Señor Por eso No le teman Al escrutinio Uno no tiene por qué Tenerle miedo Al escrutinio Y cuando usted Diga un pastor Que se defiende En un púlpito Y echa fuicios Contra las lenguas Viperinas Y el que se meta Que tal Esa persona Algo está ocultando Porque tiene que Defenderse el púlpito No es para esto El finado Charles Spurgeon Decía que el púlpito Es el castillo De los cobardes Donde se atrincheran Para echar plomo Para el castillo No Uno no tiene que temerle A esto Porque este es Uno de los precios Del liderazgo El que anhela Obispado Buena obra Desea La Biblia Estimula el pastorado Obvio Pero Y empieza a entregar Un cuestionario Que contiene Veinte cualidades Si señor Y ninguna de ellas Es intelectual Apenas hay una Que sea apto Para enseñar Del resto Son de tipo Moral Ético Familiar Social Hasta económico Y administrativo Eso es La conducta Bendito sea el señor Veamos los textos Por favor Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron La palabra de Dios Considerad Ese evaluar Cuál haya sido El resultado O sea Que produjo La conducta De ese pastor Amén Miren que no dice Como predica Ustedes Apenas llevo Nueve meses Aquí con ustedes Si mañana Me fueron En esta comisión Me trasladaron Otra vez Ustedes me recordarán Por lo que soy Con mi esposa Y con mi hija Carola Que nos acompaña No por lo que Predicaba tanto Amén Usted le pregunta A un creyente Oiga Y su pastor Y su pastor Y su pastor ¿De qué predicó El domingo antepasado? Y empiezan A blanquear los ojos A mirar para arriba A buscar a ver Porque se refunde fácil Lo que uno dice Pero lo que es No se olvida Alabanzas Alabanzas al nombre Del Señor El resultado De su conducta Testimonio Y comportamiento Hechos 4 13 26 32 Alabe al Señor Y búsquelo Gloria a Dios Amén Amén Alabanzas al Dios Del cielo Amén Dice Entonces viendo El de nuevo De Pedro Y de Juan Y sabiendo Que eran hombres Como eran ellos Y del vulgo Y ahí viene La palabra Vulgar Amén Del vulgo Es del Del populacho Del montón De la gente Común y corriente De ahí eran Del vulgo Se maravillaban Y le reconocían Que habían Estado con Jesús Que el cambio Que Dios Había operado En ellos Era evidente Unos pescadores Burdos Allá del bar De Galilea Y ahora Predicando Con esa Miren que no era Tanto Viendo el denuedo Es decir La habilidad Para predicar Pero también La conducta Y testimonio Importante eso Amén Vamos al otro texto Por favor Que ahí ya lo tienen Y Agripa dijo A Festo Podía este hombre Ser puesto en libertad Hablando del preso Que era Pablo Si no hubiera Apelado a César Una vez que lo escucha Con atención Lo atiende Este rey A este interno Concluye Que ese hombre Es inocente Es por eso Que entre los cristianos Poco acudimos A los tribunales A dirimir asuntos Netamente personales Porque tenemos Le dio la gracia Para dirimirlo Nosotros Dicen amén Nosotros no tenemos Archivado Por allá En la fiscalía Un expediente Grandísimo Nosotros dirimimos Asuntos Y a veces Hasta delicados Los que si Tenemos que dirimir Es cuando los asuntos Se salen De nuestras manos Por ejemplo Cuando un templo Se intenta Quedarse con él Que sucedió Con este Hubimos que acudir A los tribunales Duró 13 años El pleito Hasta que finalmente El alto tribunal La corte suprema Dijo ese templo Es del movimiento Misionero mundial Alabado el nombre Del señor Pero asuntos Personales Por allí Que una deuda De 100 mil pesos Que alguien le debe Que una letra Que no le pagó Pues aunque hay Leyes para eso Pero Procuramos Arreglarla nosotros Amén El testimonio Tengo aquí otra cita Que no la escribí allí Pero quiero que me la coloquen Allá por favor Es 16 De segunda De corintios Estoy hablando De las evidencias Los que están llegando ahora Las evidencias De oiga bien De un llamamiento De una autoridad Segunda de corintios 16 Y estando prontos Para castigar Esta no es a los Toda la iglesia Léanlo Por favor Como dice Ese texto No necesita Mucha excesión Amén Sabe Sabe que está diciendo Que usted tiene Autoridad Para corregir A otro Y la debe usar Pero Ahí está la condición ¿Cuál? Cuando vuestra Obediencia Sea Perfecta Es decir Que el que no tiene Una conducta Y una obediencia Adecuada No tiene autoridad Para corregir A otro Ya lo dijo Jesús Saca primero La viga Por eso es que Uno en la iglesia Si que Aprende a ser útil Porque al excluir La mala conducta Eso le da autoridad Alabado es el Señor La autoridad Se basa en eso No solo En la iglesia En la casa Alabanzas Al nombre del Señor Amén Como es autoridad En casa Miren para acá Tienen que estarle Gritando Gritando Para que le obedezca Porque hay algunos Que ni el perro Les obedece Si un perro Sarnoso Que se la pan Rascando De la oreja Sarnosa Y va a entrar Y el perro Le pela Al muelero Como decimos Por ahí Ni el perro Si a uno No le obedece Ni el perro No está grave De autoridad Porque se supone Que el perro Usted le hace una ceñita Y se va parando Y se va Entonces porque Usted tiene autoridad Sobre el animal Sea Dios glorificado Los hijos Me apagan el televisor Que vamos a orar ¿Lo apagan? Tráiganme el celular Porque vamos a hacer Una lectura bíblica Para irnos a dormir ¿Lo hacen? ¿Por qué este Amén tan sepulcral? Evalúese Por favor Y usted mamá también Cuando usted se rebaja Con la niña La hijita De 7, 8 añitos Y la niña La mira hacia arriba Y le abre esa boca Y le grita Usted está gravísima Hermanita Uy se metió De mamá Y sin autoridad A puro garrote Y correa Y le volteó El mascadero Para atrás Nos decían los viejos ¿Cierto? Y la autoridad Que ellos ejercían Sobre nosotros Era a base De pura imposición En la vida cristiana El hermano Ciro González De aquí de Bucaramanga Su esposa Pastorea allí todavía En la iglesia De la 17 La hermana Carmenza Amén Ella fue Una jovencita En la iglesia Primera del movimiento En Colombia Allá en el Socorro El hermano Ciro 2.7 Y Hechos 4.13 Creo que ya lo leímos Porque los labios Del sacerdote Han de guardar Esto La sabiduría Y de su boca El pueblo Buscará la ley Porque mensajero Es de quien De los ejércitos Por eso Un hombre auténtico De Dios No necesita estar diciendo Que Dios lo llamó Eso se evidencia Amén Yo soy la autoridad No necesita decirlo El pueblo lo reconoce Es como en la casa Usted no necesita decirle A sus hijos Yo soy su papá Él lo sabe A la esposa Yo soy María ¿Qué tal? Ella ya lo sabe Desde mucho Desde antes Como dicen los abuelitos Allá arriba Del altiplano Entonces La autoridad No se impone Se inspira Y aquí el sacerdote De su boca El pueblo Buscará la ley Porque sabe Que mensajero Es de Jehová De los ejércitos De ahí Que oigan bien La autoridad Emana también De esa revelación Que Dios da Ustedes oyeron Al hermano Ortega A mi me encanta oírlo La forma como Dios Le revela la palabra Y así cantidad Uno de una manera Otro de otra Esto es tan variado Y tan bonito hermano Amén Que tal que todos Fuéramos exactamente igual Sería muy monótono Pero esa variedad De ministerios Que en esta obra Los hay ¿Cuánto damos gloria El Señor? Amén Eso hace Que la palabra Enriquezca La congregación Entonces Esa revelación Hace Que la persona Conozca al Señor Amén Hay otro versículo allí Si lo hay Colóquenlo por favor Este ya lo vimos El de nuevo De nuevo ¿Qué es? No, no tanto De nuevo Es facilidad verbal Para expresar ideas Talá lo ha asociado También con la valentía La autoridad Para predicar Amén Imagínense El apóstol Pedro El día de Pentecostés En una plaza pública Ante miles de personas Más de uno decía ¿De dónde? Por eso decían ¿De dónde? Trajo esta sabiduría Este hombre Era la revelación De Dios en él Sea bendito el Señor Por eso Los que anhelan Servir al Señor Deben mantener Una comunión Continua con él Que es la fuente De la inspiración Sea bendito el nombre Del Señor Entonces tenemos Otra evidencia De autoridad En la revelación divina Como Dios entrega La palabra Para él a su vez Transmitirla al pueblo Amén Gloria a Dios Continuamos Miren Alabados Sus frutos Personales Y ministeriales Este seminario Fue enfocado Para la autoridad Del pastor De los llamados De Dios Amén Yo les decía A los pastores En una reunión Allá en la finca Nosotros tenemos La obra Tiene una finca En Río Negro Antioquia Esa finca Es grande Esos son Tres hectáreas y media Allí tenemos Proyectado Un enorme Campamento Que no lo hemos Hecho Por falta de licencia Porque esa finca Está en el cono Del aeropuerto De Río Negro Y es demasiado Complejo Para que la aeronáutica Civil Nos permita La altura Que necesitamos Para el campamento Y tenemos Un arrume De acero De varillas De esas Doble T Enormes Allá Lo tenemos Protegido Para que no Se nos oxiden Para empezar Pero todavía No nos han dado Licencia Allá en esa finca Tenemos un área Como para unas Unas Trescientas personas Allí nos reunimos En el ayuno Todos los Los febreros Y yo les decía A ellos Evalúen Ustedes pastores Cuando sacan Un líder A la obra Por ejemplo Esta iglesia Que en su momento Sacaremos líderes De aquí Que cuando eso Se anuncie En el púlpito Y se diga Hermano El campo tal Va a ser Independizado Y vamos a poner allí A un líder Y el pueblo contento Porque es una hija Que dio a luz Esa iglesia Y un hijo Ministerial Tal vez Ustedes saben Le dice el pastor Y les voy a decir Quien es Ustedes se imaginan El pueblo Entra en expectativa Cuando usted Diga el nombre De ese líder Observe la reacción Del pueblo Si el pueblo Mira Aleluya Y choca aquí Y choca aquí Amén Gloria Es porque Es porque Es buen líder Y es querido En la iglesia Si no hay Esa reacción Si la gente Aprieta las muelas Mira Pobrecito Uy Ese grupito Mano Mandar a ese O a esa Esa es evidencia De que no tiene La credibilidad Ni la autoridad Que debe tener allí Hermanos Que están nuevos En la iglesia Uno es una autoridad En una iglesia No impone la autoridad Se la gana Con el tiempo Es el La conducta El comportamiento Lo que hace Que a uno Le crean O no Amén Por ejemplo Ustedes los que Ayonen la alabanza El pueblo adorando Y ustedes allá Inicialando la muela Perdóneme Que a veces se ve por eso Sepa que eso Le resta autoridad Dígan amén En el resto de iglesia ¿Con qué autoridad Si usted ya Desconcentrado Desincronizado Uno allí Debe estar Totalmente Concentrado A mí me enseñaron Cuando jugaba fútbol Ya no lo juego Porque mi metabolismo No da Pero a mí me enseñaron A tener mucha concentración Amén Quién está al lado A quién marco Quién está Todo eso Le enseñan a uno Los técnicos Amén Cuál es el compañero Que está Más libre de marca Se llama así Entonces uno tiene que estar El sumo Es darle patadas A un balón Es tener continuamente La mente Los deportes de equipo Exigen una concentración Máxima Dicen amén Cuanto más La actividad En una iglesia Alabe al Señor Démosle un aplauso En esta hora Alabado sea Dios Porque es que la autoridad Empieza por ahí Ninguno de ustedes Ninguno de nosotros Empezamos siendo pastores Empezamos dirigiendo Un culto Amén Cantando un coro Leyendo una porción bíblica Todo eso Se arranca desde allá Y a la par que se va creciendo El pueblo Va mirando con buenos ojos A ese líder Porque le conocen Su conducta Amén Si de pronto se enamora Pero al poquito día Que no, que no se dieron Las cosas pastores Al poco día Otra vez Otro noviazgo Ya Eso ocurre Como pólvora Entre la iglesia Y cuando lo ven El púlpito Otra vez Quién sabe A quién le estará Echando el ojo ahora No lo dicen Pero Lo piensan Y tienen razón Claro que sí Esa persona Por esa ausencia De madurez emotiva Porque eso muestra Que no es espiritual El hombre espiritual El joven La mujer espiritual Ora a Dios Antes de Porque algo que se compromete Y después se ven Diz que en ayuno y oración Sí No Hay que ayunar y orar Antes de Abrir esos Esos sagrados labios Alabado el nombre del Señor Amén Continuemos Los frutos personales Primero de Samuel El 18.5 y 14 Oigan como este líder Le habló al pueblo Y salía de la vida Donde quiera que Saúl Le enviaba Y se portaba ¿Cómo? ¿Cómo se portaba? Y lo puso Saúl Sobre gente de guerra Por ese comportamiento Y conducta Se ganó Esa posición Lo puso O sea lo ascendió Los que estuvieron En el cuartel Saben Que eso es un ascenso Amén O sea la policía En el ejército Fue un ascenso Sobre gente de guerra Y era Acepto A los ojos De unos cuantos De todo el pueblo Mire Allí está la autoridad Amén Y a los ojos De los siervos De Saúl O sea todo mundo Aceptó a David Como una bendición En ese ejército Oye que interesante esto Entiendan Que la autoridad No es que ahora Llegué yo Y ahora sí Hay algunos Que llegan En los traslados Y minimizan Lo que reciben Y agrandan Lo que entregan Y ahora sí Llegué yo Dicen Ahora miren Me dijo una vez uno Mi hermano y medio Ahora le bendiga A mi cuñado Kiko Un cuñado que tenemos Está apartado Me dijo Humberto Me dijo Cuñado Si usted me dejara Esa iglesia Siquiera Siquiera un mes Yo los ponía Mire Porque ese fue militar Fue soldado Yo le dije Si me los ponía así Pero para la calle Amén Porque hay gente Que cree Que es nada más Gritar aquí Así no es la cosa Por eso hermano Fernando Pastor Usted conoce También muchos pastores Que van de Dan Hasta Berseo Y cambian de iglesia Cada rato Y viven pidiendo Otros lados Allá están en la agenda Muchos hermanos Una iglesia Porque la iglesia No les crece Y yo los he tenido En el púlpito Tremendos predicadores Pero su personalidad Su carácter No armoniza Aquí echan fuego Hermano Pero los ve usted Sentados en la banca Dormen Cabeciando O distraídos Con el celular Y la gente Los ve La gente Los ve Alabanzas al Señor Ay padre Que los futuros Obreros De aquí Cantemos bien esto Porque aquí está David Con toda la autoridad Que le otorgaba Su comportamiento Que era prudente Amén No pida un puesto Gáneselo Que cuando le pasen La frente Y digan Aleluya Que muchacho Tan bien Que varón Tan bien ubicado Amén Que recatadas Esa niña Que todo eso Se muestra Sea Señor glorificado Porque usted pasa Al frente Y coge el micrófono Pero ya le ven Que las uñitas Las tiene todas Salpicaditas Así Todas brillanticas Esta tiene mundo Por dentro Tanto que se le reflejan Las uñas Si hermanita Se lo digo En el nombre del Señor Amén Ustedes que tienen Ustedes que tienen Ese ojo clínico Nosotros los hombres No tenemos Ese asunto psicológico Pero ustedes Miran Si miro que tenía Los labios rojos Yo no sé Si tenía Amén Rojo incendio Yo mirando Perdóname Como dicen aquí En Santander Mirando La jeta Las hermanas Pero hay unas que sí Y hasta me lo dicen Yo no Yo bendigo al Señor Por mi esposa y mi hija Que me han ayudado mucho Pero esa no es mi mente A mí háblenme De ministerio Háblenme De un carro De una moto Para eso Ustedes no tienen Tanta mirada Pero nosotros Los varones Si es que nuestra Conmovisión Va en otro lado Pero ellas Si observan Sea bendito El nombre del Señor Hermano Avancemos Esto es importante Que lo comentemos Amén Oiga que bonito esto Vamos a la A la lección Aquí está esta Y David se conducía Prudentemente En todos sus asuntos ¿En cuantos asuntos? Todos Amén Que cuando usted pase Aquí al frente Si tenía una deuda pendiente Sepa Que la va a pagar Y que está A puerta de pagarla Una vez un pastor Dijo Hermano Aquí dicen romanos No debáis a nadie Nada Y de pronto un creyente Le levantó la mano Allá y le dijo Pastor a propósito Ya que lo menciona ¿Cuándo me va a pagar La platica que le presté Hace como 5 años Ese hombre Me cuenta Que fue real En una dominical Se puso rojo Y dijo Hermano Yo no le he pagado Dijo No Yo le he recordado mucho Pero ahora que usted Lo trae a consideración Con la base en la palabra Me permito recordarle Otra vez Ya en público Que bueno Amén Mi abuela decía Si es que se echa Para que alcance Alabado sea el Señor Si porque Con que autoridad Va a hablar del texto Que el no practica Alabado sea Dios Amén Alabia al Señor De nuevo Amén Está la revelación divina Los frutos personales Y ministeriales Y oigan esto Su obediencia A la autoridad Hemos estado viendo Que la autoridad Es un punto intermedio Nadie está Máxima autoridad No existe La máxima autoridad Humana No existe Existe la divina Amén Por eso nuestra constitución La antes del 91 Decía Invocando a Dios Fuente suprema De toda autoridad Que han querido Cambiarle eso Porque no les gusta Que se mencione A Dios en la constitución Y por eso estamos Como estamos Amén De ahí para abajo Todas las autoridades Son delegadas Todas Delegar es Amén Autorizar a otro Para que me represente Lo que le dijo Dios A Moisés Usted vaya En nombre mío Se lo dijo también A Gedeón Yo soy el que lo envío Amén hermanos A su nombre Gloria Dios hermano Respalda a la autoridad Hace unos 30 años atrás El evangelista Jorge Rasqui Que está Está muy viejito Él hizo una declaración Sobre los 60 años Del movimiento Y por ahí están En ese video Jorge Rasqui Tiene como unos 80 años Quizás más Ha sido Fue un hombre Muy usado Por Dios En su juventud Yo he visto Y he oído De testimonios De cosas grandes Que Dios hacía con él Y la autoridad Que le daba Este hombre De Estados Unidos Adquirió un barco O se lo prestó Una empresa cristiana Y lo llenó Con comida Y con ropa Y medicinas Y tenía Un asiento De toneladas En ese barco Y se vino Para Haití En Haití Haití es un país Oígame bien Con mucho dolor Se los digo Haití es Un estado fallido Eso en política Es un estado Que no tiene gobierno Es un estado fallido Allí Tomaron las bandas Eso Pero antes Tenía un poquito De autoridad Pero un oficial De aduanas Se quería quedar Con todo el contenido Del barco Y pedía Demasiado Dólares Para poder liberar Esa mercancía Y decía Pero es que es un donativo Y yo no vengo a comerciarlo Es para las iglesias Aquí tengo No, no, no Vale tanto Y si no Y ya llevaban Como unos 5 días Y este hombre Entró en ayuno En el hotel Donde estaba Pastor Rasqui Y Dios le dijo Vaya que le demostraré Que eso es mío Y es para mis hijos Y dijo Se van a dañar Algunos productos Que tengo ahí Y estuvieron allí Discutiendo otra vez Y que él le habló De Dios Dijo Dios me dijo Que le va a demostrar A usted hoy Y le habló Con la autoridad Este hombre A un jerarca De la aduana Haitiana Y el otro Lo desafió Y le dijo Pues que me lo demuestre Y cuando dice Que cuando Rasqui Se puso de pie Donde estaba sentado Cayó un rayo A pleno día Así como un sol Y rompió Los cristales Y cayó el hombre Allá pata arriba Perdóneme la expresión Dice que allá en el piso Ese hombre pedía oración Por favor Amén Váyanse Váyan Lleven eso Eso fue real Lo cuentan algunos Que pasó en Haití En Puerto Príncipe Alabado el nombre del Señor Amén Fue lo que le pasó A Faraón Cuando quiso desafiar Al Dios del Cielo ¿Quién es Jehová? Dijo Y Dios dijo Ah si quiere saber Quién soy Va para allá Amén Y usted sabe Que fueron Diez plagas Cuidadito amigos míos Con ir a desafiar Al Dios del Cielo Y con ir a desafiar La autoridad de Dios Miren Una persona Con autoridad divina Dios lo respalda Y no Y no necesita Manipular a nadie El auténtico Varón de Dios Nunca manipula Yo soy la autoridad No Sencillamente Dios pelea por él Se lo mostró Dios A Moisés Y a los rebeldes Aquellos Le dijo Ustedes háganse a un lado Yo voy a demostrar Y se paró Moisés Y le dijo A los 250 Aquellos de Corea Tania Virán Le dijo Bueno Si como mueren Los hombres Común y corriente Ustedes se mueren Es porque Jehová No me llamó Pero si pasa Algo anormal Alabanzas al Señor Algo fuera de lo común Por ejemplo Que la tierra se abre Se los trague vivos Entonces Jehová Y cuando Me llamó Y cuando él terminó eso Hubo un terremoto Local Se abrió una gran chamba Chamba decimos aquí ¿Verdad? Una abertura Y por ahí Por ese orificio Se fueron vivitos abajo El pueblo Ahora sí Ahora sí Es que Dios Respalda su autoridad Alábele una vez más A su nombre Gloria Aleluya Es que el Evangelio Es eso Autoridad Bendito el nombre Del Señor A su nombre Gloria Mateo 8 8 y 9 Aleluya Respondió El centurión Y dijo Miren esta frase Que la hemos repetido Y apréndasela de memoria Centurión Viene de 100 100 Centurión Es el comandante De una compañía De 100 soldados Y dijo Señor No soy digno De que entres Bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado sanará Pero miremos El ejemplo Que cita El centurión Que sorprende a Jesús Porque también Yo soy hombre Bajo autoridad O sea Arriba de mí Hay un general O un coronel O un mayor Yo no sé Cómo lo llamarán Pero siempre Ha sido así Oiga Y también soy hombre Bajo autoridad Y tengo bajo Mis órdenes Soldados Noten la palabra Bajo y bajo O sea Yo estoy bajo autoridad Y abajo de mí Hay otra La autoridad Siempre se ejerce Hacia abajo Nunca hacia arriba ¿No me entendieron? Sí Amén El de arriba Que lo juzgue El de arriba Sea el Señor glorificado Pero el de abajo Yo sí tengo algún derecho Para sugerirle Mire como este hombre Tengo bajo mis órdenes Soldados Y digo a uno Ven Y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Miren Cómo este hombre Tenía claro Lo que es la autoridad Los soldados Bajo mis órdenes Porque hay personas Y las hay en las iglesias Que les cuesta someterse A las autoridades delegadas Que les cuesta Y es que usted Que me va a decir a mí Y qué tal Esa persona En ese momento Es delegado Usted no le puede preguntar Eso a un alférez Que le para Para pedir documentos De su moto De su carro Usted no le importa Si ese alférez Sea quien sea Ni tiene derecho A preguntarle Cómo se llama Que es un pervertido sexual Eso a usted no le importa Es alférez En el momento que tenga El chaleco ese Y el pito Amén Punto Es autoridad Así sea usted Un cristiano sano Moralmente y todo Y está bajo la autoridad De un impivo En un momento dado Amén Los ejemplos Lo dio Jesús Cuando de una manera Voluntaria Le cobraron el impuesto El pueblo ha dicho Y usted ¿Por qué me pide a mí? Si yo soy el dueño Del cielo y de la tierra ¿Cierto? Que lo era o no lo es Jesús con la autoridad Que tenía Es que uno lo ve Donde quiera Con esa autoridad Miren cuando fueron A prenderlo Con Judas a la cabeza Vinieron a buscarlo ¿Quién era? Ustedes a quien buscan A Jesús Yo soy Cuando dijo yo soy Allá cayeron Con él Como decimos aquí Allá pararon el patero Eso dice la Biblia Cayeron al piso Con solo pronunciar Sin embargo Nunca usó su autoridad Fuera de contexto A Pedro se lo dijo Yo pudiera llamar Diez legiones de ángeles Ahora mismo Para que usted venga A usar su oxidada espada Guárdese Amén Fierro viejo Alabado el nombre del Señor Métale en la vaina Porque es que la autoridad No se abusa de ella Amén Cuando usted tenga Allá el cartocito de izquierda No le digan Manita de la A ver Amén Alabado el nombre del Señor Porque hay unos Que no solo sirven cartoncito El cartón no hace falta Exhibirlo Basta con su comportamiento Y conducta Damos a Dios la gloria Alabado sea Dios Avancemos a ver Tenemos ahí todavía Tenemos un buen tiempito Hoy Quiero avanzar bastante En esto Algunos tipos De liderazgos Ay padre de la gloria Amén Va En la Biblia Se mencionan Algunos tipos de liderazgo Es bueno que usted De pronto compare Entre el líder y el jefe Yo conozco pastores Que les gusta Que los llamen jefes De pronto lo hacen Coloquialmente Yo nunca he aceptado Ese término Amén Ni siquiera cuando Lideré el personal En esas oficinas Que estuve 15 años Allá en Bogotá Una vez que llegó Alguien a visitar Una Una joven Allí una compañera De trabajo Que trabajaba cerquita Ella me dijo Pastores que hay una compañera De trabajo Que me va a llevar En su carro Y quiere subir A conocer mi trabajo Claro que suba Y fue y la llevó A mi oficina Le presento a mi jefe Después yo le dije No le digas Porque ella está acostumbrada A ver los jefes seculares Y yo no soy eso A mí me llaman Pastor o hermano Alabados el señor Porque es que Entre el jefe Y el líder Hay una enorme diferencia El jefe inspira miedo El líder inspira confianza El jefe da órdenes El líder hace sugerencias Ay pero el amensito Ustedes son jefes O son líderes Alabado el nombre del señor Si hermano Amén Y así El jefe tiene súbditos El líder tiene seguidores Alabanzas al señor No necesita La persona estar gritando Para que le obedezcan Le obedece Hace esto y lo hace Miren El sol Hace esto Ven Viene Va Va Punto Eso es todo Sea bendito el señor Veamos algunos tipos De liderazgo Está este El autócrata Si es que se lee así Autócrata Es impositivo Y autónomo Y ahí viene Generalmente No se ceña Ninguna autoridad Aunque la reclama Para sí Esto es en el campo De liderazgo Estoy hablando de autoridad En el liderazgo Dios bendiga Déjenme ver cuánto tenemos Ya allá conectados Hay un grupo De 261 En Facebook Y hay 110 Un abrazo para ustedes Dios les bendiga Estas pautas bíblicas Hermano Úsenlas Para evaluar su iglesia Si Están viendo Hermanos de Estados Unidos De por allá De un lugar y otro Evalúe su líder Y líder Dígale No le tema Al escrutinio Tranquilos Ese es el precio Que nadie se meta En mi vida privada ¿Quién le dijo a usted Que uno de pastor Tiene vida privada? Amén Esa es una La cosa que tenemos Que sacrificar Por eso los que anhela Eso es la vida política Y eso ni aún en esa Y si no miren A nuestro presidente Cómo le llevan contada A más de 100 veces Que se ha perdido En año y medio Porque uno tiene derecho El líder Tiene la obligación De decir ¿Dónde están Las 24 7? Amén Mi esposa Tiene El razón Y derecho Y misión A saber ¿Dónde estoy yo En cada momento? Y usted Entonces Usted apaga el celular Y se pierde Y nadie sabe Dónde está Y le llaman Y se inventa El cuento Que era Que se le descargó No, ella no es Tampoco tan tonta Porque se descarga A determinada hora Porque aquí en la casa No se le descarga Cuando aquí lo usa tanto Porque por allá Lejitos Es que se le descarga El celular Ajá Alabado El nombre del Señor Eso siembra Cierta desconfianza Entonces Ese Ese autócrata Es aquel Que solo da órdenes Y grita Y pelea en casa Es el líder de casa O de iglesia Veamos primero De Samuel 22 17 y 18 Entonces dijo el rey A la gente De su guardia Que estaban alrededor De él Este Volveos Y matad A los sacerdotes De Jehová Porque también La mano de ellos Está con David Pues sabiendo ellos Que huía No me lo descubrieron Está aquí endemoniado Saúl Y mire con quienes Va a A cobrar Si Pero los siervos Del rey No quisieron Extender sus manos Para matar A los sacerdotes De Jehová Versículo 18 Por favor El siguiente Uy que orden Tan imperativa Entonces dijo el rey A Doeg Vuelve tú Y arremete Contra los sacerdotes Y se volvió Doeg El Edomita Y acometió A los sacerdotes Y mató en aquel día A 85 varones Que vestían Efod De lino Miren Un autócrata Un dictador Un dictador En todo el sentido De la palabra La palabra Dictador Quiere decir Aquella persona Que dicta órdenes Sin que nadie Se las contradiga Tenemos los ejemplos En el mundo Amén Vladimir Putin Dictador Los Castro Mira Llevan esa isla En Venezuela Dictadura Un dictador Es aquel Que se agarra Al poder Si es religioso Es peor Amén Una persona Que se adhiere Al cargo Por eso es que Lo he dicho Y lo vuelvo A repetir aquí Yo nunca Seré miembro De una iglesia De un pastor Independiente La palabra Independiente Es contrario A dependiente El pastor El hombre La mujer de Dios Siempre seremos Dependientes Dicen amén Es decir Alguien tiene que Regular nuestra conducta Téngale miedo A una persona Que nadie la controla Usted y yo Somos hechos De un material Que necesitamos Que nos estén Vigilando Amén Que nos observen Porque si no Uno se desborda Cuando la persona Siente que nadie Manda sobre sí Apaga y vamos Se llama anarquía Por eso no le permita A su niño A un pequeñito De siete años O ocho No sé cuánto Tendrá el chico Le decía la mamá Es que mi papá No esté Yo soy el que mando aquí Yo le dije ¿Usted le permite eso? Bueno Le dije No se lo permita Y díganos La próxima vez Que vuelvas a decir eso Te voy a dar Correa Física Porque usted no manda Amén Usted ¿Quién dijo que un Perdóneme Un sutecito De siete años Dice que a mandar En la casa Eso no se le permite Escúcheme Los niños que están aquí Usted no manda Porque a usted Depende Amén A eso hay que decir A los muchachos Esa camisa que tiene puesta Yo te la compré Tu mamá te la lava Ese plato Que te sirven En la En la En la mesa Yo tengo que Esa cama Donde duermes Yo la compré Esos zapatos Todo Cuando uno sea Independiente Económicamente Es que tiene Un poquito De mando De resto No Entonces Ahora vamos al señor Que yo ya estoy Grande Que yo ya estoy grande Ah pues Susista Como dijo el poeta Aquel Porque no buscan El sustento Por su lado Si se las dan De grandes Y quieren traer La mujer A dormir En la casa paterna O ella Al jovencito Al amante Y llaman Ya se fueron Para culto Mi papá Véngase Porque hay Porque hay Unas sinvergüenzas Así Que aquí no las haya Ser una bendición Pero yo he conocido Casos de hogares Bajo maldición Por eso Amén Pastores Que no supieron Dirigir su familia En un pueblo Por allá De la costa Me tocó volar Desde Bogotá Hasta Amén Hasta por allá Y luego coger un carro Para ir a arreglar Un caso Porque la iglesia Se cansó Con la conducta Un templo largo Así un poquito Pero Todo el lote Lo habían construido Y la casa pastoral Quedaba atrás Y había una puerta Que daba acceso a ella Y estando en pleno culto A veces el pastor Predicando Dos novios De las hijitas Sin camisa Con bermuda Con el cigarrillo Aquí metido en la mano Así para no fumar dentro Y pasaban rapidito En pleno culto Todos los hermanos Miraban los poquitos Que había Y se metían allá Y todos miraban A ver qué reacción Iba el pastor Y la esposa del pastor Sentadita por allí Con los otros pequeños Tranquila Y empezaba El cabildeo Normal en esa gente ¿Por qué vienen A la hora de culto? ¿Por qué aprovechan La ausencia de papá y mamá Que están en la iglesia? ¿Por qué esta señora No se para Y los Amén Los frena? Todo eso Lo sacaron en la reunión Escúcheme en eso Alabado sea el Señor Y yo le digo ¿Por qué uno así eso hermano? Como ellas ya están grandes Bueno si están tan grandes ¿Por qué no se largan A fornicar por ahí Entonces a los santos de pecado? ¿Por qué tienen que hacer La casa pastoral Que es propiedad Del movimiento misionero mundial? Y usted ¿Por qué no hace nada hermano? Es para no crear conflictos Con mi esposa hermano Yo le dije Usted está más Usted sí está Amén Muy rellevado hermano ¿Usted qué autoridad ¿Usted qué autoridad va a corregir Entonces a la iglesia? Esa misma noche Me comuniqué con la otra autoridad Pero no quítenlo de allí Y lo relevamos Así no se pastorea Amén Qué cosa tremenda Bendito es el nombre del Señor Este hombre Un dictador Mandó matar Y los hombres A quien les dijo Vaya cámelo Ellos no le hicieron caso Porque entendían Que eran hombres de Dios Estos sacerdotes Pero había un tal Doeg Edomita ¿Cómo era que llamaba? Sí Si el Edomita De Edom O sea no pertenecía A la estirpe judía Este Edomita Este Este si era fácil De manejar Y Saúl le dijo a usted Como esto no quieren Vaya usted Y el hombre tomó espada Y se fue Y mandó Mató A esos 85 varones Que vestían Todo Por un capricho De este perverso autócrita Cuidado Amén Cuidado La autocracia Es eso O la dictadura Vamos a ver Que otro líder peligroso Encontramos Pronto por favor Amén De este A este hay que ponerle Un chulito Este no Este no El segundo ¿Cuál es? ¿Cómo se lee? Voluble La palabra Lo conlleva ¿Qué es voluble? Miren la definición Que encontré Cambia su perfil De acuerdo a las circunstancias Sí señor De acuerdo a como esté Así cambia Si está en una iglesia Liberal Entonces predica Así como Como ellos Si está en una iglesia Conservadora Se la da de De celoso Hay líderes así En Pocahontas tuvimos uno Que se fue para Argentina Estuvo por allá Como mes y medio Por allá visitando iglesia Y yo le digo Y la iglesia no está visitando No pastor Yo fui invitado Por otro concilio ¿Qué concilio? Y me dijo Y yo Pero es un concilio Tan liberal ¿Y usted qué hace allí? No hermano Fue que me invitaron ¿Qué predicó usted En ese altar? Porque lo que predicamos Aquí tenemos que Predicar donde quiera Amén Ese es el perfil De un auténtico Hombre de Dios ¿Cuánto dan gloria Al nombre del Señor? Amén Por eso es que a veces Es mejor no ir Sí Alabado el nombre del Señor Ahí me invita Yo le digo Mire hermano Yo ir a predicar A su iglesia Pudiera hacerlo Pero ustedes se van a molestar Amén En Bogotá Un hermano me dijo Que queremos ser Del movimiento Misión mundial Tengo una iglesia De 150 Y yo me fui a visitar La iglesia Le dije No todavía no lo acepto Tengo que ir a mirar Cuando yo fui Y miré Yo le dije No hermano Busquen otro concilio Usted no pudiera ser Parte activa De esta obra Empezando por su esposa Que tenía que entrar En disciplina Porque está maquillada Y con el pelo bien recortico Aquí E inmediatamente Ella que está en activa Le dije No sigan su camino Dios lo bendiga Amén Porque uno tiene que cuidar Lo que Dios le ha dado Y es el liderazgo voluble Ahí está Poncio Pilato Juan 19.12 Citemos el ejemplo Por favor Desde entonces Procuraba Pilato Soltarle A Jesús Pero los judíos Daban voces Diciendo Si a este sueltas No eres amigo de César Todo el que se hace rey A César se opone Pongámonos los zapatos De Pilato ¿Cómo? ¿Cómo manejar esto? Ahí está el reo El preso Lo tiene a frente Hablado con él Y ha deducido Que es inocente Tres veces Poncio Pilato En esos pasajes Sale al pueblo Y le dice Ese yo no hallo Maldad en él Su conciencia Le decía Que a Jesús Y para colmo Le llega De la mujer Una nota ¿Recuerda Pastor Fernando Que decía La notica? Sí No se meta Con ese justo Déjelo quieto Asuélvalo Es lo que ella Le está diciendo Dele libertad Porque yo anoche He padecido mucho En sueños Por culpa de él Ahí no dice Que sueños Tuvo la doña Uy pero Para atreverse Esa mujer A mandarle A Poncio Pilato Al despacho Entró un criado Y le entregó Un súbdito Y cuando él lee La mujer le dice Por favor suéltelo No se meta con él Ese era el preso Que tenía Y sale y le dice Al pueblo Y yo no hallo Y ellos le dicen Esta es para sí Si usted lo suelta No es amigo de César Y aquí está El hombre que quería Ser amigo de César Y a la vez Tener una conciencia Tranquila Y uno no puede Servir a dos señores Lo último que hizo Usted recuerda Sacó un recipiente Con agua Y allí se lavó Yo no Se los entrego Ay padre Que cosa tan triste Es un líder así Que a todos se parece Eso se llama En política Lo llaman pragmatismo Pragmatismo Es que se camufla Como el camaleón De acuerdo al entorno Donde viva Amén No Ese volumen Es peligroso Veamos el tercer líder Allí que Lo queremos ver El voluble Está el otro Este es muy parecido Al anterior ¿Cuál es? Suele descargar en otro Su propia responsabilidad ¿Se acuerdan cuando Samuel Le llamó la atención a Saúl Y le dijo ¿Si cumplió la orden? Si, si, si Yo la cumplí En pie de la letra Yo oigo Valido de ovejas Bramido de vaca Eso que Ah Fue el pueblo Amén Miren cuando un líder Escúchenmelo aquí con atención Cuando un líder Se escuda en el pueblo Que es el pueblo Por ejemplo Cuando un líder Le dice Hermanos A mi me trasladan Si ustedes lo aceptan Está delegando En el pueblo eso Uno debe tomar Las propias decisiones ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque eso es la politiquería Es así como se maneja En el mundo secular Aquí no es así Con formularios Y con Amén Con papelitos Por allá Con votos Que pero no Uno es guiado Por el Dios del cielo Alabanzas al Señor Este indeciso Primero de Reyes 12.6 al 10 Ay hermanos Este Roboam Entonces el rey Roboam Pidió consejo De los ancianos Que habían estado Delante de Salomón Y su padre Cuando vivía Y dijo ¿Cómo aconsejáis vosotros Que responda Este pueblo? La demás narración Se las voy a contar Muere Salomón Asume Roboam Porque era una monarquía En las monarquías El hijo hereda El trono de los papás Que en la política colombiana Muchos hijos Quieren seguir El chupando Del papá Estado Digan amencito Alabados al Señor Como dijo un abuelito Amenito Amenito Adorados al Señor En diminutivo Y entonces Este muchacho Llama a los abuelos Los que habían estado Con el papá Miren el consejo Que estos le dieron El pueblo quiere Un programa de gobierno Díganme ¿Qué les digo? Y estos viejos Aleluya Amén Gloria al Señor Vamos al versículo 7 Por favor Adorado sea el nombre Del Señor Dice el versículo 7 No me lo tarden Por favor Primero de Reyes 12.7 Ellos le hablaron Diciendo Oigan la sabiduría Muchachos que están aquí Un buen número Muchachas Esta experiencia Hoy Si fueres hoy Siervo de este pueblo Y los sirvieres O sea No impongas Sirvales Amén Y respondiéndoles Buenas palabras Les hablares Ellos te servirán Para siempre Oigan el consejo De la persona sabia Ellos que han estado Con Salomón Y vieron como se desbordó Salomón Como amontonó Mil mujeres Eso dice la Biblia Amén Como impuso tantísimo Usted se imagina Un haren de mil Viejas Como dicen Amén Por aquí Para mantenerlas Con toda la vanidad Que hay en el Uy padre Eso era una carga Tributaria Y se muere Salomón Obviamente se dispersó Todo ese haren de mujeres Y se fueron Y entonces ahora El pueblo está cansado Usted está aquí hermanos De eso Y le dice por favor Díganos Espera un tantico Llama a los viejos Y estos hombres Le dan este sabio consejo Amén Pero el versículo 8 Ay Dios del cielo Aleluya Pero el dejó el consejo De los ancianos Que le habían dado Y pidió consejo ¿De quién es? Que se habían Criado con él Y estaban Si hermanita Amén Ojo con esto muchachos ¿Quiénes son Sus confidentes? Escuchen jóvenes En el amor De Jesucristo el Señor Estas personas mayores Algunos ya tenemos Poco cabello Otros tienen el cabello Ya blanco Esta gente No se envejeció Así gratinianamente Amén A nosotros No, no, no Amén Con todo respeto Pero hemos pasado Por cañadas oscuras Como decía Piedra Córdoba Alabados al Señor ¿Sí? Entonces tenemos Algún deseo De que a usted Le vaya bien Y si somos papás Sí que nos importa Que le vaya bien Usted no sabe La satisfacción Que produce Tener una hija O un hijo Bien casado Y el triste Es en este campo La tristeza Que produce Que le llegue a usted Su hija Con un ojo así Todo Amoratado Que la llame Llorando Amén Mire Hace unos años En la frontera En Cúcuta Después de un culto De una confraternidad Me llevaron a comer Pollo asado A esa hora tarde No hay mucho Hay un buen asado De pollo Ahí que Entremos aquí Amén Y pedimos el pollo Y oramos Y empezamos a comer Y la mamá De la esposa Del pastor No quiso comer Se hizo a llorar Yo hermana Pero Pastor yo no soy capaz De comer Pero ¿Por qué? Porque mi hija Está en dieta Tiene dos días Antes de ayer Dio a luz Y no ha comido nada Me dejó Mira el mensaje Yo le voy a llevar Mi presita Y ella donde está Bueno Tiene sinvergüenza En un apartamento Pero no le lleva De comer Uy Ahí nos dañó La comida a todos Porque yo también Soy papá Uy ¿Qué sentirá usted? Que se siente a comer Y pronto le timbre El celular Y usted mire En whatsapp Y que sea la hija Llorando un audio Mamá Llevo dos días Sin comer Y lo que más le dije Es que no se meta Con ese tipo Que es sinvergüenza Eso añade dolor Cuando una persona mayor Le diga a usted No lo haga Mijo Mija Por favor Uy Padre celestial Hágale caso Por amor A su propia alma Y hasta Aún su mismo pellejo Porque Dios Está hablando Por esa persona Con buenas intenciones Aquí no era una familia Era todo un pueblo Mire por favor Hágale Mire Corrija ese mal comportamiento De su papá Usted no haga así Sírvales al pueblo No se sirva de ello Por favor Pero Va y llama a estos Los compañeros Del equipo de fútbol Los hinchas Del Manchester Y del Barça Escúcheme Los que les gusta El fútbol Alabado sea el señor Y vienen estos Sinvergüenzas Ay padre Oigan lo que le aconsejaron Uy Dios mío Y lo traigo A colación A colación Porque ustedes tienen Todas las edades Tienen sus pares Todas Los niños Con los niños Miren en la iglesia Y verá Que las niñas Que corren por allá Son las mil pares Los niños igual En cambio Usted nos mira A nosotros ya no corriendo Nosotros los mayorcitos Nos sentamos Porque ya estamos Cansados de la vida Y ahí arreglamos El país Alabado el nombre del señor Amén Y les dijo ¿Cómo aconsejáis vosotros Que respondamos A este pueblo Que me ha hablado Diciendo Disminuye algo Del yugo Que tu padre Puso sobre nosotros Si esos muchachos Hubieran sido sabios Uy claro hermano Que la gente Claro hermanito Hágale Corrija eso Mire su papá No Mire lo que le dice Ay padre Entonces los jóvenes Que se habían criado Con él Y ahí atrás El texto dice Que estaban con él O sea Eran tan amigos Que se nos trajo A palacio Los tenía Ahí eran los Asejeros De Robán Eran estos jóvenes Oiga Ellos le he dicho así Tu padre agravó Nuestro yugo Más tú Disminuye algo Mire que no total Así les hablarás El menor dedo De los míos Es más grueso Que los lomos De mi padre ¿Se imaginan ustedes La figura que están usando? Esto Díganle que usted Será peor Que su dedo meñique Va a ser más grueso Que los lomos de su papá Miren que más le añaden Ay padre de la gloria Entonces Alabado El texto siguiente Ahora pues Mi padre Os cargó De pesado yugo Más yo añadiré A vuestro yugo Mi padre Os castigó Con azote Más yo Os castigaré Con escorpiones Es que el consejero No pierde Amén Mírenlo Y va este Y va este Ay padre Es que a mí me da Pero Robán Y hubiera estado Guayámano Amén Como decimos aquí Va a decirle Por favor Reaccione Mire ¿Sabe qué produjo esto? Lo que históricamente Se llama La división del reino Porque este Dejó el consejo De los viejos Y salió Y le dijo Lo que los muchachos Le decían El pueblo Se miró así Y dijeron Israel a sus tiendas O sea Que no vamos a Trometer a este Eso partió No en dos Sino en un 80 Y en un 20% De las tribus Diez tribus Colocaron Liderazgo arriba En Samaria Y dos tribus Se quedaron en Jerusalén Todo Por un mal consejo Que le dieron Y por un líder Que no toma decisiones El líder tiene que tener La madurez Para tomar decisiones Delante del Dios del cielo No presionado Ni por mujer Ni por hijo Ni por nadie Uno tiene que asumir así Con modestia Se los digo A mí me han llamado Muchas veces Usted va para tal parte Voy Yo nunca Yo sé que esta mujer Que me acompaña Que usted ya la conoce Ella va donde quiera Porque hay unas Que se arranchan En el lugar No sino que tengan comodidad Buena comidita Buena ropita Y aquí no me sacan Sino muerta Y algunas han salido muertas No espiritual Pero no física Pero si espiritualmente Que los hijos Voy a consultar Con mis hijos Y los hijos Ya tienen sus pares Si señor Entonces los hijitos Del pastor Como tienen su amiguita En la iglesia Y su amiguito Por allá ¿Quién los va a arrancar De ahí? Y tienen comodidad Algunos manejan El carro El papá Tiene hasta su propio carro Me encontré En un pueblo Llanero Un chinito Apenas de 15 16 años Era una moto grande Lleno aquí de manillas Con la gorra para atrás Y yo le acasé a ver Los surcos Aquí por la cabeza Y yo le digo Y esa moto Mi papá me la regaló De cumpleaños Entonces Como yo averigüe Chismes a veces Tengo derecho Porque ahí Está invertido Diezmos y ofrendas Del pueblo Si eso hubiera Producto de una finca Allá De un negocio Particular No me importa Pero eso ¿Cuánto costará? 18 millones de pesos Y yo Mira la moto A este chico A un pelado así No se le compra moto No solo por el riesgo Que se pueda matar Sino porque eso Le abre Le pone alas Para cargar muchachas ahí Si, si hermanita Dígan amén también Miren a donde va la cosa Por eso es que Dios los guarde Nos ayude Amén Esto pasó Ese es el líder ¿Cuál es? Colóqueme Por favor La lesión Para que terminemos Alabado el nombre del Señor Ese es el indeciso Que sí o que no ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me aconsejan? No El líder auténtico Tiene asesores Porque los tiene que tener Amén Yo oré por el gabinete Del alcalde de aquí Y oré por el Por los asesores De esta asamblea Y yo le decía Aquí a la hermana Patricia Y se lo dije Allí en el hotel Holiday Al Ahora actual presidente Alcalde nuestro Yo se lo dije allí Un día que fui a orar por él Y le dije Tenga mucho cuidado Con los asesores Quien le habla al oído Alabado sea el Señor Si lo pone por obra Amén Y si no pues Pero yo tenía el deber De decírselo como pastor Porque una mala asesoría La lanza a usted Mire cuántas No es que ese muchacho Le dije Si a usted le gusta Mijita Usted no le haga caso A papá y mamá Porque hay unos así Un sinvergüenza Le decía Y mija Que su papá No se dé cuenta Cuidado con eso muchachos Cuando un novio Un pretendiente Lo primero que Lo papá no sepa Ya va por mal camino El impío Porque el hombre auténtico Lo primero que dice Yo voy a hablar con su papá Yo tengo buenas intenciones Y pone la cara Ay porque no dicen Amén Ustedes díganme algo O ay 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 Digan cualquier cosa Alabado sea el Señor Aleluya Tenemos el cobarde Ay este si que es Mi padre Que los hay también Este no enfrenta Los retos del liderazgo El liderazgo impone retos El ejemplo es de Saúl Primero de Samuel 13 8 Vamos allá Aleluya Y él esperó 7 días Conforme al plazo Que Samuel había dicho Pero Samuel no venía a Gilgal Y el pueblo se le desertaba Esa historia está muy conocida En la Biblia Y nos habla De la actitud de Saúl Frente a una orden Que se le dio Samuel le dijo Yo llego Allá Espéreme Mire Escúcheme esto Cuando usted lee en una orden Usted cumpla Punto Si no llega El momento Llega el momento Y no está la persona Tranquila Diga no No ha llegado Todavía no se No se meta Hacer lo que no le manden Ya ha pasado Uy que cosa tan seria Cuando usted salga de casa A trabajar Y deje a su hijito Por el antoncito Dígale Mijito Usted Aquí la que queda Mandando es su mamá Y miro en la cara Y diga Ok Amén A ver que cara Va a ser Si Y la mamá Se ciñe Y le toca colgar El rejito Como le hacía Mi esposa Ahí Ahí está el mandador Lo llamo En algún lado No está su papá Pero estoy yo No le quite autoridad A su esposa Hermanito Que me oye Porque Al usted salir La ayuda idónea Es ella La inmediata Debe quedar ella Amén Un pastor Que cayó En pecado Llegaba La colaboradora De la iglesia Le llevaba las ofrendas Y ella Mi amor Es que no tengo Para la leche No tengo para el pan Diga a la juliana Que le dé 10 mil Y yo le dije A usted Porque no se revistió De autoridad Y me entrega La ofrenda En su totalidad Yo dirigiendo Predicando Cantando Ayudando a la iglesia Y usted llega Y se la lleva Yo tengo que ir Hasta donde vive A que me dé 10 mil pesos No pares En el sitio También Y esto no estoy Estimulando La rebeldía Hermanita Sino la justicia Y lo que es Es Amén Alaben al Señor De nuevo Amén Terminemos Veamos Este cobarde Ay hermano Se aceleró Ofreció el sacrificio Y ustedes saben Como terminó Saúl Un liderazgo Puede empezar bien Pero si no se conduce bien A largo del tiempo Sucumbe Sucumbe Porque el modelo Que Dios dio Es así Y no funciona De otra manera Amén Pongamos a ver Quienes nos faltan Para ver Esos otros líderes Tenemos El intrascendente Ustedes lo están contando ¿Cuántos llevamos? Cuatro Este sería El cinco El liderazgo Le es indiferente Por ejemplo Esaú 25 32 Miremos esa frase Que pronunció El primogénito De Jacob Vean este hombre Dice Entonces dijo Esaú He aquí yo me voy a morir ¿Para qué pues Me servirá la primogenitura? Estos días Estábamos viendo el jueves La forma de leer Y de captar El tono En que una persona Pronuncia Pueden ser Las mismas palabras Pero de acuerdo Al tono En que la pronuncie Uno detecta Que hay en el corazón Y en este caso Está hablando Peyorativamente El hermano le dice Yo le voy a dar Comida Lentejas Pero me hace La escritura Que yo soy el primogénito Mire lo que responde Yo me voy a morir O sea ¿Para qué? Téngala En hebreo dice Que fue un profano Le dio un uso incorrecto A la primogenitura Que Dios le dio Para que usted sepa Que este hombre Es intrascendente O sea No le importó En ese momento La responsabilidad De la primogenitura Un abrazo Para los 310 Que ya tenemos allí 118 428 Un abrazo ¿Cuántos enviamos Un saludo a todos ellos? Esto es palabra De Dios Hermano Formar una Una generación De líderes Que aprendan A hacer las cosas bien Esto no es Solo teoría Porque aquí hay Y allá también Estoy seguro Que Dios Siempre es que El relevo generacional Tiene que darse Dicen Amén ustedes Tiene que darse Hermanos Yo le confieso Públicamente Yo estoy preocupado Por la generación De líderes Que se están levantando En esta obra Algunos comparten Conmigo Esa preocupación Amén Porque a muchos De ellos Se encontraron Los mangos bajitos A ellos No les ha tocado Lo que nos tocó A nosotros Algunos han vivido Solo en ciudad Y todo Ni manejando Carros Motos Hoteles Buenos Y todo Ese líder No se ha untado De oveja Sea bendito El nombre del Señor Es importante Que ustedes Tengan en cuenta Esto Ah para que Es intrascendente No 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 Yo me voy a morir Algunos dicen Por eso es que No es sabio Que uno de padre Le herede la iglesia A un hijo Porque esto No es una heredad No es una heredad No es un patrimonio familiar No Ni al yerno Ni a pariente Cercano a alguno No es sabio Porque a él No le ha costado Mire usted Hermanos Que tienen Tanto trabajo Aquí conozco gente Mire Hay la gente Emprendedora De las dos culturas Yo este país Lo tengo aquí claro Las culturas fuertes En Colombia De trabajo Antioqueños Y santandereanos En eso se parece Hermano Esta gente Venden aquí Empaná Con ahí Allá es arepa Amén Y buñuel Y eso Y trabajar uno Reventarse el alma Para dejarle a un hijo No mi hijo Hay muchos que han acabado Con grandes empresas ¿Por qué? Porque como no les costó En cambio Que le toca Mañanial y al surco Hermano Abregar como hacer Para sacarlos adelante A ese sí Ese sí valora En el ministerio Es parecido ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque un hijo de pastor No hay que darle alas Para que esté regañando Y exhortando a la iglesia Porque la iglesia Conoce la autoridad Y la gente Le acepta Óigame en esto Una exhortación A uno de pastor O un regaño Si es el caso Que hay pastores Que regañan Pero no se lo aceptan A cualquiera otro Es como los hijos Es como los hijos en casa Por más que hable duro Y sea grandazo El hijo mayor El pequeño Dice ¿Te acaso es mi papá? ¿Han oído esa frase? Sí Sí Sara es chiquita Que me casó Hace 15 días Cuando hable Le quería mirar La frase ¿Te acaso es mi papá? Pero por favor Y la otra Amén Porque saben Desde muy temprano Quién es la autoridad Por favor Valore lo que Dios Le ha dado Y sepa Manejar y administrar Lo que Dios Le ha dado Veamos creo Que los dos últimos ¿Cierto? Amén Amén Y nos queda El accidental El líder accidental Es aquel Que llega a ser Líder Sin saberlo Por ejemplo El caso de las monarquías Antiguas y modernas Ese roban Se le apareció a la virgen Le dieron un reinado Sin tener preparación Para ello Por eso usted encuentra En los reyes Y en crónicas Reyes que empezaron A gobernar de 8 años Como Josías Amén Otro jovencito De 15 años Porque él seguía Todavía existen monarquías Las hay en España Ahí en Inglaterra Por eso es que Esta abuelita Que murió La reina Aquella Isabel Creo Amén Murió el año Antepasado Y entonces Siguen otros en trono Hay unos escándalos Terribles por allá Porque es que Ellos van ahí Sin Ganarse eso Sencillamente Por ser hijo de O hija de Amén El liderazgo De la iglesia No es así Esto no es Cosanguíneo ¿Cuánto damos Gloria al nombre Del Señor? El liderazgo Es entonces Ganado Bendito sea el Señor Ese es el accidental Ese es el sexto ¿Cierto? Y el séptimo Lo coloqué Dos veces líder Porque los hay Y los tenemos El líder Líder Y yo en esta obra Conozco hombres De verdad De verdad Sea bendito El nombre del Señor Por eso cada vez Que voy al Perú Yo voy hasta la casa Del pastor Rodolfo Abrazo ese anciano Me inspira Amén Un hombre que se batía En plaza pública Hermano Endemoniados Y todo que le traían Ahí estaba Se convertía a la gente Y ponía un líder Al frente Se los llevaba Desde Lima O de cualquier otra ciudad Tú vas a ser Líder de la iglesia Pero pastor Es una iglesia nueva Pero vamos a buscar Un local Un cine A los teatros Ya en Lima En Perú Se han tomado Muchos teatros Que antes Los usaban Como el cine Era en pantalla grande Ahora todo el mundo Ve cine en un celular Entonces no van Ese Lo adquiraban Y pasaba Toda la gente Que se ha convertido En la campaña Y yo vi Un video Te comprometes Delante de Dios Este va a ser El pastor de ustedes Nuevitos Que uno quiere saber Si de verdad Hayan cambiado ¿Aceptas pastorear Estas almas? Si pastor ¿Aceptas La responsabilidad De formarlos Para que sean verdad Maduros en la fe? Si pastor ¿Aceptas Te comprometes A vivir una vida Recta y santa Para que ellos Tengan ejemplos? Si pastor Con micrófono en mano Te compromete Que si llegas A estar enredado En cochinadas Así es En pecado Te botemos Para la calle Como un perro sarnoso Si pastor Amén Dios mío Alabado el nombre Del Señor Que conciencia Le creaba A ese liderazgo Amén Hermanos Que Dios nos ayude Este líder Líder Sabe cómo Cuándo Y por qué Lo es Y tenemos los ejemplos Neemías Uy que líder es hermano Veámoslo En Neemías 6.11 Entonces dije Oiga lo que dijo él Al pueblo Que un hombre Como yo Ha de huir Porque le vinieron a decir Que lo venían a matar Que se escondiera Que se metieran al templo Eso fue Usted ve el contexto Y eso fue lo que le sugirieron Vamos a escondernos Un hombre Como yo Ha de huir Usted sabe el contenido Que hay ahí varón Un hombre Como yo Ha de huir Y quien Que fuera Como yo Entraría al templo Para salvar la vida No Entraré Miren que no lo manejaban Amén Un líder auténtico No se deja manejar Por sentimientos Y afectos Que miren Que va a pesar De sus hijos Me lo dijeron a mí Hace 27 años Cuando me trajeron a Bogotá Y esos niños Y usted no piensa Como no puedo ir conmigo Llamaron a mi esposa Y no piensa Los niños De esos niños Dios se va a encargar Y se ha encargado Hasta el día de hoy Porque hay gente Que cree que es Que la comunidad Que los niños No, 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 no El ministerio Que Dios nos da Donde vamos Dios nos bendice Y se lo digo Con toda modestia Donde hemos puesto la pala Ahí nos ha salido agua Alabanzas al Dios del cielo Alaben al Señor conmigo Este Él les dice Si usted o a mí No me Que me van a matar No entraré Que metámonos al templo El templo es un lugar seguro No No entraré Les dice Y no entra Es un líder Que no se deja manejar Sea Dios glorificado ¿Qué más? Tenemos ahí como ejemplo Hoy que Este Este El apóstol Pablo Uy este varón Es el Lo dejé de último Por lo que inspira Pablo apóstol ¿De quién? Y oigan esta frase Que sigue ¿Por la voluntad de quién? A los santos y fieles En Cristo Jesús Que están en Efeso Esa frase la repite Una y otra vez En algunas epístolas Por la voluntad de Dios Cuando uno tiene esa conciencia Mano Dios es el que lo guía Y lo conduce Oren mucho Por el pastorado nuestro Se van a dar traslados ¿Sabe que hace mucho pastor? Se los digo Porque estoy ahí En esa responsabilidad Hace 35 años En que ayudo Hermano Que sentimos de Dios Que vaya para tal parte Y allá cuánto entra Amén Hay Que hay allá Cuántos miembros Se reúnen Hijo de pastores Que me ha faltado El respeto por el teléfono ¿Cómo le van a entregar Menos a mi papá? Por lo menos Entregale a una iglesia Y le levantan a uno La voz los groseros ¿Sabe por qué lo hacen? Porque el papá Se los permite Y los mandan A que llamen A algunos Les he dicho Yo no me entiendo Ministerialmente Me entiendo con su papá Ni siquiera con su mamá Sin desconocerla Eso lo tienen que arreglar ellos A su nombre Gloria Es que hermano Esto no es tan fácil Esto no es tan sencillo Porque no se puede Tener a todo mundo contento Ningún líder Ni en el campo social Ni en lo político Ni en lo religioso De ningún área Tendrá el 100% De aprobación Cuando una persona Quiere tener ese Todo el apoyo Se equivoca Porque se vuelve Evoluble Inestable Lo manejan Amén Aquí tenemos a un hombre Que es por voluntad de Dios Que es pastor Y se lo dice Miren que con los heces Uno a uno También lo repite Pablo apóstol De Jesucristo Otra vez La misma frase Por la voluntad de Dios O sea Él fue el que me llamó A su nombre Gloria Aleluya Y el hermano Timoteo Miren otro texto Y verá que él reconoce Que el que lo llamó Fue Dios Está Pablo apóstol De Jesucristo Por mandato De Dios nuestro Salvador Y del Señor Jesucristo Nuestra esperanza Aquí no es la voluntad Sino por mandato divino Usted deben orar En la vida personal En las vigilias Que se hagan los viernes Señor danos por favor Hombres llamados de verdad Amén Que los hay Cuanto dan gloria al Señor Y mujeres también Conozco unas morenas En el Chocó Que se han metido A los campamentos De grupos ilegales A traer los muchachos A la iglesia Una se le metió Y le dijo Me llevo a este muchacho Este muchacho No es un delincuente Y usted me lo enseñara ¿Qué tal? ¿Qué es que la? No Me lo llevo En el nombre de Jesús Realiste Su motetito Y nos vamos El comandante Que le dijo Pues Ya que se le da A usted como Bueno si quieren Haca con nosotros Me lo matan Pero yo no me voy De aquí sin este joven Es el soporte De una familia Y ese muchacho Y ese muchacho Ayuda a la casa Bendito el nombre Del Señor Amén Y eso hizo un cura Conmigo allá en Saravena Cuando me reclutaron En el año 87 Tenía 20 años Fue a la base militar Y dijo Ese muchacho Yo lo conozco El papá se le murió Hace poco Él ve de la mamá Y un poco de muchachito Me da el favor Y me lo entregan Y como era el cura Cuando yo digo Yo voy por el chorote Que ya va En la holotera Jorge Humberto Pero gente yo voy Cuando veo el cura Y siendo yo ya cristiano Pero el cura me conocía León Pastor Sarabanda Que Kiko lo conoció Y mi hermana y media también Él los casó a ellos Hace 40 y tantos años Ese mismo cura Y fue Me dijo Vamos conmigo Porque su mamá lo necesita Vamos Yo le ayudo a sacar La libreta Ese cura me ayudó A sacar la libreta En Pamplona Mi libreta es de segunda Alabado el nombre del Señor ¿Por qué? Porque ese tenía Autoridad religiosa Y claro Llegar un cura Allá A una base militar Y me lo llevo Y más de uno Padre, padre Padre Yo no os conozco Le dijo Alabado sea el Señor Que lo sacara también a ellos No Me sacó a mí Siento evangélico Yo Amén Yo alabo al Señor Mire, Dios hace unas cosas Tan bonitas Le damos la gloria A su nombre Amén Alabado sea Dios Aleluya Primera de Corintios Por favor Última cita 9.15 Pero yo de nada De esto Me he aprovechado Uy, que bendición Ni tampoco he escrito esto Para que se haga así Conmigo No No saco provecho Del ministerio En el sentido económico ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén Como aquellos hermanos Que me han llamado A decirme Pastor Ayúdeme con Juliano Que le presté una platica Y no me la ha pagado Y es pastor Y yo he tenido que llamar Hermano Reprenda al diablo ¿Qué tal? Y si reprenden al diablo ¿Para sacar prestado? No Sí Son mansitos Así para Amén Para sacar Pero luego Se torean Pablo dice Yo no 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 hagan así conmigo Porque prefiero morir Antes que se desvanezca Esta mi gloria ¿Cuál era la gloria de Pablo? Él lo dijo El supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús La autoridad pues Amados míos Se ejerce de esa manera Se disfruta Y se utiliza para bien Amén Toda persona que tenga autoridad Debe servir a otros Quien la utiliza Para servirse Está contrario Porque el ejemplo de Jesús Fue servirnos Vino Fue No para ser servido Sino para servir Coloquémonos de pie En esta hora Yo quiero que le demos Gracias a Dios Yo no sé Que rango de autoridad Tenga usted Si tiene un pequeño negocio Escúcheme hermana Hermano Si usted tiene una pequeña Venta de frutas De empanadas Allí usted es autoridad Si usted tiene Una familia Usted es autoridad En ella Si usted tiene Un negocio Un poco más grande Una microempresa Tiene Dios le ha provisto Allí usted es autoridad Ejérzala con sabiduría Cuando tenga que despedir A un empleado Por inepto Dígaselo con respeto No me sirve Su conducta Pero no le respete Y escuchen Los que tenemos que ser A veces de empleados Respetemos la autoridad Acatémosla Y ustedes verán Cómo nos va bien Allá Aquí Donde quiera Ya vimos en un domingo pasado Las autoridades Y los escenarios Donde se desarrolla En la casa En la iglesia En la escuela En la calle Donde quiera Allí siempre habrá Una autoridad Así que Vamos a dar por terminado Este estudio Sobre la autoridad espiritual Y todos los hermanos Que están allá Que Dios los bendiga Usted va a encontrar Esta enseñanza Queda colgada Ahí en las redes sociales Para que la apliquemos Y verán Cómo nos da resultados Excelentes ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? El autoridad espiritual